Hola a todas, todes y todos. Estamos aquí una semana más en la entrevista de Eurovisión Sound y ESI Plus. Esta semana estamos con Barry Brava, candidatos a representar a España a través del Benidorm Fest, que se celebrará a finales del mes de enero. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, justamente nos pillamos todos aquí en las fechas navideñas y bueno, espero que lo estéis pasando bien, que estéis disfrutando de estos días y un poco cogiendo fuerzas para lo que se viene. ¿Cómo afrontáis esta avalancha de entrevistas, ensayos, preparaciones? No sé, tenéis mucha carrera porque habéis hecho muchísimos conciertos, pero ¿cómo afrontáis esta, digamos, esta nueva etapa o esto que es un poquito más diferente, porque es un evento televisivo? Bueno, esto es algo nuevo para nosotros, pero es que tenemos mucha ilusión y tenemos muchas ganas de ver cómo va todo esto. Entonces vamos día a día y vamos disfrutando de cada momento, de cada entrevista y así avanzando poco a poco, con ganas y con ilusión y contentos de estar aquí. ¿Y habéis comenzado ya con los preparativos de la puesta en escena o tenéis ya algo más definido? Porque es verdad que el otro día cuando estábamos en la rueda de prensa tampoco supimos más información. Tampoco había mucho más tiempo para hablar con ninguno de vosotros porque os hicieron tres preguntas y luego nosotros no podíamos tampoco preguntaros directamente. Entonces, no sé si habéis podido avanzar un poquito. Sé que lógicamente no querréis desvelar, pero bueno, si podéis decirnos cómo va ese tema, ya que sabéis que en Eurovision es bastante importante todo relacionado con la escenografía. Pues bueno, trabajando por un lado con nuestra gente de siempre, nuestra familia Barry, con la que llevamos trabajando muchos años a todos los aspectos de diseño, de escenografía y de todo ese tipo de cosas y bueno, y conjuntamente con Televisión Española. Y no te puedo decir mucho más porque la verdad es que tampoco se lleva mucho tiempo, la verdad, porque llevo mucho tiempo haciéndolo, pero las sensaciones son muy buenas. La verdad es que por parte de RTV, todas las facilidades, toda la ilusión, desde el principio todo lo que hemos hecho con Eva Mora, con María Zaguirre, toda esta gente está por todo increíble, el equipo de producción increíble. Y nada, pues llevando nuestras ideas y las de nuestra gente al mejor término que podamos y la verdad es que muy contentos. Y un poco de cara ya al festival, bueno, festival en sí, que es un festival también, aunque sea en el festival de Eurovision, vosotros ya tenéis como unas directrices marcadas de cómo tendrá que ser más o menos la performance, cómo será el escenario, si ya tenéis como más información o todavía está como muy en el aire, porque si es verdad que el otro día parece como que estaba todavía bastantes cosas por definir, a un mes que queda, porque queda un mesecito creo que para el Benidorm Fest. Es decir, ya os han dado con las reglas o demás que tenéis que cumplir. Pues van cayendo cositas a cuenta gotas y de momento pues sí, de hecho en rueda de prensa salió el escenario, porque es el plano general del escenario, y ya con eso pues ya hemos empezado a ver qué podemos hacer con la gente de televisión española y de momento, si horarios y cosas así, pues no tenemos nada. Simplemente tenemos los días que son los días de las semifinales y los horarios de pruebas, pero no hay nada todavía cerrado del todo, así que supongo que iremos sabiendo cosas poquito a poco. Además estamos en la fase como de pedirle a los Reyes Magos, o sea, como de nuestro equipo vamos a pedir todo lo que se nos ocurra y a ver qué se puede, como todavía en esa fase. A ver, eso os mola muchísimo, ¿no? A ver, vosotros por pedir que no sea, que así también a ellos los ponéis en un brete de las cosas que hacen falta y aprenden también para otra vez, que llevo muchos días a hacer una selección. Y bueno, si es verdad que un poco el punto que os ha llevado hasta aquí, nos comentasteis un poco el otro día, pero no sé si podéis comentaros qué es lo que os hizo, aparte de que se os apareciera Rafaela en sueños, que bueno, yo soy gallego, soy muy místico y yo esto todo me lo creo, pero 100%. Entonces, no sé si aparte de eso, ¿qué os llevó a decir? Pues venga, vamos a animarnos, o bueno, tenemos la canción ideal, o encima, habiendo pasado lo de Rafaela, era como mira blanco y en botella, porque teníais como esta idea, pero luego se murió Rafaela y dices, pues qué mejor que en su tierra hacerle un homenaje, aunque solo sea con el nombre de la canción. Bueno, el orden realmente de todo esto es que Aaron estaba muy al loro de cómo iba a ser, que se estaba hablando de un nuevo formato, con unas bases que eran mucho más accesibles, con aspirantes que iban a ser mucho más variados, o sea, que iba a estar muy abierto y tal. Y de ahí que nos animáramos a que, bueno, veíamos una puerta real para poder entrar en una visión, porque es una cosa que ya habíamos jugado con esa idea, con nuestra gente y tal, y el recibimiento de esa leche, pero bueno, tampoco lo veíamos como nuestro momento. Y entre esto, que el formato parecía más accesible, pues empezamos por ahí. Y bueno, que fuera de Italia también nos motiva mucho, nosotros somos muy italianos y nos gusta mucho la música italiana, en nuestra referencia siempre está la música italiana. Y a partir de ahí empezamos a pensar en alguien que nos representa a nosotros, que represente a Eurovisión, que represente a España, y que, bueno, sentimentalmente nos moviera mucho. Y pues al final sí que se nos apareció Rafaela, porque pensando en todo esto, de repente ya bien nos dijo, hola chicos, estoy aquí, es en mí en quien estabais pensando. Y bueno, ese fue un poco el orden. Nosotros queríamos hacer un homenaje a la música mediterránea, a la música de baile, a la canción española también, porque esa inicia de canción también recuerda mucho a la música melódica de los años 60, 70, de composiciones de Ramón Arcusa, de Rafael, de Julio Iglesias. Entonces, bueno, pues lo juntamos todo y se compuso en muy poquito tiempo y que es como a nosotros nos gusta hacer las canciones, porque cuando le dan muchas vueltas parece que pierden el sentido y no encuentran su ser. Y esta enseguida la encontró. Y nos encantó la canción, nos parecía cojonudo para ganar Eurovisión. Hombre, tenéis un punto asegurado, que es jugar en la tierra de Rafaela, desde luego, vamos. O sea, yo creo que a cualquier italiano, no sé, es como si a nosotros nos mencionan una cosa entre Lola Flores y Rocío Jurado, pero fusionado encima y como un tinte más moderno que ya trascendió mucho hacia España. O sea, que tenéis razón, nos representa a todo el eje mediterráneo de por aquí. Y bueno, sí que habéis comentado que lo habíais pensado en más ocasiones lo de representar a España a una Eurovisión y demás. ¿Cuál es vuestra vinculación con el festival? Porque si lo habíais pensado más veces, al menos a alguno de vosotros le tiene que gustar un poquito o ser seguidor o cuál es vuestra relación o simplemente lo tenéis como en el imaginario español está el festival de Eurovisión. Mis relaciones, supongo que como la de muchos, es una cuestión casi de infancia. No sé, nosotros que fuimos niños en los ochentos, en los noventa, también, el Eurovisión era como algo muy importante y era como algo muy... que se veía siempre con la familia, que se veía con amigos, que era una cita importante y para mí es algo como... Ahora que estamos en esta fecha, como la noche de Navidad, pues estaba la noche de Eurovisión, ¿no? Hay como ciertos hitos a lo largo del año y Eurovisión era uno de ellos. Y no sé, y luego a mí personalmente también siempre uno ha pensado en Eurovisión de una manera un poco... Ya al final de los noventa o dos mil parece que se le ha caído un poco el mito, pero para mí personajes como Sebastián Tellier o como Batiato o gente que para mí son músicos increíbles o que están entre mis favoritos del mundo, ver su acercamiento y ver los músicos que hay en los 60 y los 60 también me hace verlo como con un valor nuevo que a lo mejor dejó de verse durante mucho tiempo. Y creo que acciones como la que ha hecho Televisión Española o como lo que hacen desde hace tantos años en San Remo es poner en valor las canciones, poner en valor esta unión nuestra-europea así extraña musical que siempre nos ha influido mucho y no sé, creo que es un símbolo de puta madre que hay que reivindicar y que hemos venido a gozar. Porque precisamente ahora estás hablando de esta iniciativa del Benidorm Fest y mucho de los comentarios que había de algunos artistas de otros años es un poco que les daba miedo como incluso la posición en la que cada uno de los artistas pudiera quedar en la preselección porque claro, siempre hay votaciones pues igual que pasa en el festival propiamente que siempre hay posiciones y luego la gente como que se queda con el número y es un poco un estigma entonces creo que de cara a Benidorm Fest es algo que quieren un poco eliminar o quieren matizar o quieren hacer de otra manera para que no se quede precisamente como ese aspecto negativo. ¿Cómo afrontáis también vosotros esa circunstancia de tanto como en el festival como en el festival si vais y en el Benidorm Fest pues si de repente hay una clasificación o demás ¿Cómo valoráis vosotros esa situación de poder ser clasificados ordenados según unos puntos o cómo lo afrontáis? Bueno, yo A mí me pongo igual No lo tengo mucho yo creo Creo que ni lo hemos no lo hemos pensado ni lo hemos hablado es que Soy yo el maricón que os quita la ilusión Venga No, no Es que puestos a imaginar cosas pues siempre tendemos a imaginar que ganamos Eurovisión que vamos a Turing Además tampoco quiero decir o sea, no nos pueden bajar a segunda ¿No? O sea, si de repente lo peor que puede pasar es que no ganemos o que no ganemos el festival Solo nos han tenido cosas buenas la verdad hasta ahora y la sensación es que todo lo que está pasando desde el primer segundo que decidimos hacer esto y empezamos a componer la canción desde todo ha sido todo bueno y todo positivo y todo alegría y todo en un buen momento y todo para salir de estos dos años también de mierda de COVID y de cosas musicalmente para empezar todo nuevo y no sé Solo hay cosas buenas y lo peor que puede pasar es que no selecciones pero ya te digo si no nos van a bajar a la segunda de la música o algo de eso o nos van a echar a otra categoría yo estoy contento A ver, nosotros tenemos nosotros tenemos nuestra carrera ya de hace un huevo de años y yo que sé es una cosa que no la verdad es que ni no lo hemos planteado nosotros para nosotros nuestra carrera va por delante esto es algo que oye si sale sería grandioso pero si no pasa nada no pasa Justamente bueno estaréis hablando ahora de la pandemia qué tal qué tal hombre sé que musicalmente y a nivel bueno de negocio por decirlo así ha sido un parón bastante fuerte y cada uno lo habrá afrontado como habrá pasado pero bueno como habrá podido entonces vosotros qué tal habéis estado durante este tiempo solo por ya que estamos finalizando aunque parece que ahora vuelvo otra vez pero espero que es un extertor de la muerte que se va a terminar ya pero bueno cómo lo habéis afrontado vosotros bueno pues como hemos podido yo creo también a la casualidad que estamos bastante separados los tres yo estaba en Barcelona bueno estamos como muy distantes en ese sentido y creo que ha sido un varapalo para todos a todos los niveles digamos de todos los grupos de todos los artistas yo creo que nos hemos venido nos hemos comido un año y medio un tanto complejo pero bueno siempre con el optimismo y pensando que el final del camino empezamos a ver un poquito la luz lo que tú decías parecía que hasta hace un par de meses o así estábamos tocando delante de 20.000 personas y parecía que guau ya estamos ya hemos vuelto pero bueno ahora parece que se repunta la cosa y nada ojalá ojalá 2022 pues ya haya un poquito más de estabilidad y sobre todo bueno preocupados también por el tema de las salas yo creo que las salas yo creo que es lo que peor lo han llevado y al final es un poco el punto de encuentro de vamos de lo que hacemos nosotros que es encontrarnos con nuestra gente y ojalá ojalá 2022 pues vaya vaya mejor claro esperemos que sí y esperemos que Eurovisión se celebre sin ningún tipo de restricciones que la verdad es que yo que justo vengo de vivir una con restricciones es un poco complicadillo de gestionar y además no se vive al 100% o exactamente igual pero bueno que todo sea que mejore porque a partir de aquí seguro que vamos mejor y tanto el Benidono Fest como Eurovisión se podrá celebrar con público y que sintáis también como ese calor y esa acogida porque supongo que vosotros como artistas es algo que os afecta mucho el de ver que la gente puede disfrutar vuestras canciones especialmente vosotros que tenéis un tipo de música que es bailable de 100% y bueno ver que a lo mejor pues no tenéis esa respuesta del público igual también pensaba que a lo mejor os puede afectar en cierta manera nuestros conciertos que hay sentados con mascarilla que no ves ni que están cantando tu canción no sé si eso también os llega un poquito a a mí sobre todo es pensando incluso en el futuro cuando vea el vídeo de ese show que vamos a hacer para Benidorfés y cuando vea tal me gustaría que estuviera lleno de gente y que se nota la energía de la gente y bueno que es un show muy televisivo y muy con surrealización y con tal que no sé qué mejor manera que celebrarlo ahí con la gente y celebrarlo en un año tan especial y en un formato tan especial y sería una pena que estemos tocando para sillitas pero bueno bueno esperemos que no sea así y bueno hablando otro poquito del Benidorfest bueno habéis conocido al resto de concursantes que estarán con vosotros qué feeling nos da porque bueno nosotros desde luego a mí me ha dado súper buen feeling he visto como muchísima calidad en general de hecho me genera mucho conflicto tener que elegir creo que va a estar bastante complicado el bueno pues eso el eliminar a ciertas candidaturas porque no o sea bueno no sé es complicado porque cada canción tiene lo suyo y sois bastante diferentes entre sí qué feeling os ha dado vuestros compañeros y competidores muy bueno muy positivo no que vamos que el momento de encontrarnos todos fue una experiencia muy chula además yo me sentía un poco como estar en Operación Triunfo era no sé era ir presentándonos uno a uno y realmente sí yo veo compañeros no veo competidores porque yo veo veo algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo y es que al final es una fiesta de la música española o sea que el juntarnos hay 14 artistas distintos de súper variados y diversos es que no puede salir nada malo o sea es imposible y ojalá ojalá haya venido el fest todos los años y y hayan tours y giras y y que esto sea una fiesta de la música yo tengo muchas ganitas de ver esos días en Benidorm de estar allí de de hacer ese a ver si es verdad eso de que dicen que en Gran Hermano que todo se magnifica cuando estás dentro luego pasarán mil cosas habrá mil cotilleos vamos a tener que hacer una entrevista post Benidorm Fest para que nos contéis todos los cotilleos de todo lo que ha pasado entre bambalinas y tenéis aparte aparte de vosotros que obviamente ya hemos hablado de vuestra candidatura algún favorito o bueno alguna querencia un poquito más por alguno de vuestros compañeros que no que quede por otros yo voy a decir uno en cada entrevista y así que sepas que yo voy haciendo una lista esa es muy buena idea y queda muy bien de hecho es mi consejo muy bien no sé creo que bueno lo hemos hablado una otra vez creo que es una selección tan distinta y creo que de verdad que está tan bien hecha que es muy complicado mojarse porque al final te puedes mojar por estilos puedo pensar que me gusta más un tipo de pop me gusta más un tipo de canción más tradicional o más balada pero al final es que como estamos hablando de gustos y la representación está bastante bien hecha bastante completa pues es complicado de cantarse vale bueno eso es muy polite está fenomenal 12 puntos 12 puntos super bien si no ganáis desde luego mi simpatía a lo mejor a lo mejor cuando pasemos esos días juntos y en venidor entonces ahí ya no quiero que ganes yo quiero chismes un poco de saltarán saltarán fricciones ahora mal rollo con uno desde luego el salseo el salseo hombre es que es lo más entretenido para que vamos a engañarnos y bueno ya pues una vez que pase todo me acordaré de volver a entrevistaros para preguntaros todos los cotilleos que realmente es lo que la gente quiere saber y si no hay os los tendréis que inventar en plan fulano la de producción se lió con no sé quién a no sé quién se cayó por las escaleras y a otra le tiró como en showgirls un collar de perlas a otro en el escenario y todo fenomenal pero bueno y bueno un poquito para ir acabando también quería preguntaros qué es lo que tiene Rafaela no Rafaela Carrá sino vuestra canción y vuestra candidatura que ya no pensando tanto en el Benidorm Fest que también vamos a imaginar que ya ha ganado y que puede bueno pues ganar también para Europa pues no lo tenía preparado pero estoy recuperando un poco lo que estábamos hablando antes bueno cuál es vuestro punto fuerte porque al final esa transversalidad europea de música italiana francesa española ese punto que había antes transversal de música mediterránea de música de baile que es algo como muy nuestro creo que eso puede ser un punto muy bueno como reconocimiento que sea una canción que en muchos países la reconozcan también como propia o como cercana y que eso puede ser nuestra baza voy a apuntarlo esto es una de las cosas que voy a apuntar para la próxima vez es verdad que puede llegar a muchísima gente es lo que tú dices al final mucho público puede relacionarse muy fácilmente con ese tipo de sonido y desde luego con Rafael Ayán y te cuento y con vosotros y con vuestro estilo pues también y una vez yo sé que estoy preguntando mucho el futuro pero bueno pase lo que pase en el Benidorm Fest que imagina si vais incluso a Eurovisión bueno basado un poco de toda esta etapa Eurovisiva por decirlo así vuestro plan vuestros planes a medio plazo seguirían siendo como aumentar la gira de conciertos por ese camino estáis pensados también en hacer un otro álbum algo que podáis tener en mente y ahora un poco de cara al futuro que nos podáis contar pues bueno nosotros tenemos el plan de empezar ya a componer a hacer nuevas canciones para el próximo álbum y todo esto compaginarlo con con Festis y con Salas entonces ahora ha venido por aquí Eurovisión se ha metido en medio le hacemos el sitio porque lo merece y y nada vamos a esperar a ver qué pasa porque claro Eurovisión es en mayo y pues que a ver los planes que podemos hacer dentro de este tiempo yo hablo como si ya fuéramos para Eurovisión pero y bueno y tenemos ahora Madrid y Barcelona que son los dos primeros conciertos que tenemos más cercanos que son el 16 de enero en Madrid que empezamos el año ahí en la Riviera lo cual va a ser como una celebración de todo esto vamos a ir a pegarnos la fiesta y a ver todo lo que nos está pasando vamos a celebrarlo todos juntos y luego el 5 de febrero que vamos a celebrar todo lo que haya pasado todo lo que haya pasado que lo tenemos en Barcelona en la Polo 2 esas son las dos cositas que tenemos realmente ¿tenéis algún festín cerrado ya para el verano de cara a las fechas de verano? tenemos un montón de cosas para el año que viene pero anunciables anunciables tenemos estas dos cositas Madrid, Barcelona bueno hay varios y tenemos también bueno el proyecto que tenemos en conjunto con con Miss Cafeína y ya se están está volviendo la dancetería y bueno ya han salido algunas fechitas que yo creo que saldrán más seguro que guay bueno a ver si de verdad eso pase lo que pase seguramente este verano quiero que pisaréis bastantes festivales e incluso creo que coincidiréis con algún compañero de Benidorm Fest en alguno de los festivales por lo menos en España me huele a mí que es posible o sea que puede ser que hasta salgan hay unas sinergias y cosas divertidas que eso ya lo haréis vosotros que puede ser muy guay espero verlo también y bueno siempre me gusta poner un poco en un aprieto más que la otra pregunta un poco poneros en un aprieto todos los entrevistados es preguntaros por favoritos de Eurovisión que esto sí que es más fácil un poco sí que os diría si me podéis decir algún favorito tanto de España candidatura española antes lo acotaba decía de los últimos 20 años pero he dejado de acotarlo y que cada uno diga los favoritos que le gustan y ya está y luego a nivel internacional también si hay alguna actuación o algo que especialmente recordéis ya sea por afinidad o por espectacularidad o por lo que sea o sea que si alguno tenéis algún favorito pues por favor decidme ¿de la historia? sí, sí, sí ahora tirando para atrás tanto de España como de la historia yo batiato y alis en el 85 cuando hicieron cuando hicieron el término de tu ser para mí eso es una de las canciones que me gustan del universo y encima es batiato en Eurovisión no sé no se me ocurren más cosas increíbles juntas ¿alguno? ¿y de España? Bailar pegados porque oye no sé yo era joder era muy pequeño era como yo mío ¿qué está pasando aquí? o sea no realmente lo puesto con la música italiana es fuerte ya no solo por lo de la canción de Brava de Mina Machini y o sea al final es realmente una querencia desde luego si tienes que ir a Eurovisión tiene que ser este año porque claro claro yo es que bueno yo es que más que favorito yo veniendo un poco al hilo de cuando hablabas de los recuerdos de Eurovisión y tal yo recuerdo el encuentro familiar de ver la gala y flipar con la familia de verlo muy crío y creo que eso se me fue diluyendo con el tiempo y lo volví a recuperar cuando fue Rosa o sea puede parecer un poco pero cuando volvió Rosa o sea cuando llegó Rosa a Eurovisión aquello creo fue la explosión de repente decir ostras aparte de que todo lo que supuso fue el primer año y no sé tengo muy enmarcado el momento de Rosa con sus seis colegas o cinco creo que no y en un puesto bastante digno y no sé es lo que más así tengo en la cabeza está fenomenal ese recuerdo sí sí que parece como que soy muy chavalín pero es que de verdad que lo viví con mucha intensidad y de favoritos así de actuales internacionales un tema yo tenía muchas expectativas que fue el tema de Islandia que fue del año pasado del anterior o sea la última gala que la canción se llama Ten Years el nombre del grupo es imposible porque creo que es un nombre súper largo y que la puesta en escena que iban con los jerseys estos con las caras y cada uno tenía su cálida y no sé me pareció súper original sí sí que sí que joder aparte quedaron súper bien ya sabéis que iban a representar el año de la pandemia volvieron a repetir y quedaron súper bien ahora mismo creo que son cuartos o si no recuerdo mal sí 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 bueno es un buen presagio por decirlo así ¿no? por el estilo de música o un poco lo que te puede gustar es muy buena no sé esperamos que sea un oráculo si vais genial yo coincido con mi compi yo bailar pegados y rosa son los mayores recordos nacionales y y y me me mola mucho el romanticismo ese de los años 60 años 70 Eurovisión joder que me encantan las imágenes cada vez que os ven tele que les responde me flipa mucho toda la estética la actitud de todos o sea me mola mucho y a nivel internacional pues bueno creo que coincidimos Sebastián Tellier nos enamoró yo recuerdo que me enseñó la actuación y dijo, tío, este es la polla estamos año en luz de Eurovisión con otros países, porque no tenía nada que ver con lo que nosotros salíamos enviando a Eurovisión y pues vanguardia y bueno, pues eso Está fenomenal y hombre, es muy cohesionado así me gusta, ya que estáis en una banda imagínate que cada uno le gusta, no, mira es que a mí me gusta nada que ver y bueno, pues muchas gracias por las respuestas pues bueno, por nuestra parte lo vamos a dejar aquí y yo os agradezco un montón este ratito que hemos compartido, os deseo muchísima suerte, tenemos muchísimas ganas de veros ya en el escenario, yo creo que todo, tanto la prensa especializada, como los fans, como el público general creo que lo va a pasar muy bien y vamos a ir a una sorpresa muy agradable y como decís, ojalá se repita muchísimos años y también larga vida a Barry Brava y no quiero terminar sin decir que he estado esta tarde con una amiga aquí en una aldea súper pequeñita de Orense no os podéis imaginar donde soy yo que son 20 casas y tenéis aquí una fan entre ellos es muy fuerte pero me ha dicho no me lo puedo creer pero vas a entrevistar y yo sí, sí, está tarde ahora mismo en un rato y dice pues que sepáis que tenéis mucho apoyo y bueno están bastante ilusionados con vuestra candidatura mándale un abrazo en otra parte de vuestra parte bueno, verás la entrevista o sea que bueno, también eres idiota ¿para qué cuentas eso? pero bueno pero bueno que lo sepáis que digo que hubo una temporada en el que tuvimos muchos muchos conciertos en Galicia cuando empezamos y y nos flipaba el público gallego la energía que nos daba siempre hostia tenéis que volver tan joder y no sé cómo pasó que finalmente a ver es complicado siempre desde Murcia ir a Galicia siempre es complicado hay que aislar varias fechas y tal pero pero joder y hemos estado un montón de efectos por allí o sea que a ver una de las últimas fechas una de las últimas fechas así prepandémicas fue de Galicia además o sea que siempre ha estado presente sí, sí a ver la pena es que con que con todo esto nos hayan organizado tantos conciertos como se hacían antes en el Chacobeo y demás porque estos dos años sí que hubiera habido aquí música y conciertos y de todo a casco porro pero es que es verdad que con todo esto ha sido una pena pero bueno yo creo que volveréis seguro eso vamos seguramente este año ya no tardaréis bueno chicos nos despedimos y con toda la suerte del mundo nos vemos en un mesecito en Benidorm en nada estamos ahí eso hasta luego gracias tío hasta luego chau gracias gracias